Que soy muy adolescente, eso me dice la gente, para andar enamorada, el amor llegó a mi vida, yo ya me siento invadida y ya no puedo hacer nada. A ustedes mis amigos agradezco sus consejos, pero pa' nadie es secreto que el amor no tiene edad, esa es la ley de la vida, tú aprendes en la caída, si no te arriesgas no ganas, si te quedas con las ganas y así no vas a hacer nada. Hoy yo por él me la juego, si me va bien agradezco, si me va mal pues aprendo, pero yo hoy corro el riesgo. Muchas bendiciones.